Salva Urirama, quiero agradecer a todos los preocupaciones para esta situación. Salva Urirama, quiero agradecer a todos los que vienen después de trabajo y el pueblo preocupado y también a todos los partidos políticos y también a sostener Salva Urirama. Nos quiero agradecer a PPA, PDR, Bush Waiver, MEP y también a otras organizaciones también que adjoin Salva Urirama en la lucha. Comisión Salva Urirama, quiero agradecer a todos los que vienen arriba a PIA de apenas dos días de preparación. Más aún, Comisión Salva Urirama, quiero agradecer a todos los que vienen mirando con la manifestación a tomar lugar, que nos acúmplen de manera de nos hacer pedir de parte del Departamento de Policía. Nos agradecer a todos los motivos de la manifestación a Pai Pacífico y me quiero agradecer a todos los que vienen en la manifestación. Nos quiero agradecer también, sin la agafó, me quiero traer un énfasis arriba aquí, nos quiero agradecer al señor Papito Cominencia, quien de también su staff, cuando el momento como llega, sea el señor Papito Cominencia, me acuerdo recibir más abrí y me recibí también por el señor Papito, en el momento de la notificación que nos tengo que traer arriba un vergen. De cual, ahora, me quiero presentar el vergen aquí, en la torre televidente y radio oyente, que nos traje completamente, Salva Urirama, a traje completamente legal. Nos da un comisión que están manteniendo más la ley. Nos no queremos manipular ninguna ley y mucho menos ganar arriba la ley. Lo que sea duerme, ahora me está sentando en mi casa para motivo que no sea la puerta de parlamento, de manera que no sea permitida y no cumple, sea la única cosa tan buena que no sea cumplida con este gobierno. Y duerme, ahora me escucha, nuestro primer ministro, una persona supuestamente, una persona supuestamente, ejemplar como este de una disciplina y orden, que estábamos en la televisión, para que nos sigamos en el vergen, pero para mí, estamos en un bofto, para nuestro cuerpo policial, y muy bien aún, el señor Dolphi Richardson y el papito Cominencia, que hasta esta ponemos leyes, lo que te requería, como nosotros tenemos que mantenernos a la ley, sino también, a la persona responsable, para la manifestación. Pese a mí me pide una dispensa en el papito, con lo cual, con su primer ministro, no su primer ministro menciona, está duerme, ope, para mirar con el ajá, si es momento aquí, que es posible.